Esta noche no se la pueden perder, una noche... El domingo 23 de julio, Chajarí festeja la amistad. Se viene el tuta 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 tuta. A partir de las 15, vení con tu familia y con amigos al gimnasio del Club Santa Rosa. Disfrutá de espectáculos durante toda la tarde. Y a partir de las 18, cantá y bailá con los auténticos decadentes. Los auténticos decadentes. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? Conseguí tus anticipadas en las instituciones de nuestra ciudad y colaborá con ellas. Y colaborá con ellas. Gobierno de Chajarí.